Miren, miren, vamos a jalarle la nariz No, mejor las orejas, después no las comemos Este juego es tan clásico Ay, eres tan viejo Esperen, oigan, como que ya hace hambre, ¿no? Así que pedí una pizza Y como pensé, somos un gran equipo Yo la pido y ustedes la pagan Mejor yo me la como Espera, eso me da una gran idea ¿Y si hacemos un desafío? ¡Sí, me gustan los desafíos! No, esperen, ya no más chin shampoo Ya les dije, no podemos jugar eso sin mano Y aparte el shampoo no es rico Tranquilos, amigos Sé exactamente con qué juego decidir ¿Quién será el dueño de esa pizza? ¡Estoy listo! Por perder Si es que me alcanzan Ay, acelera de bigotón Ay, yo traigo chofer y ustedes no No se enojen, tiendan estos cañones rebanadistas de pizza Ni siquiera podrás acercarte No, porque yo me la habré comido Tu, tu, tu pizza La pizza de Canico es la mejor Hasta nunca ¡Adelante! ¡Ay! El otro delante Anda bigotón, acelera como taxista Si manejas como peleas, no tienes oportunidad Anda, te enchilas más que la salda El único chile es el que le pondré a mi pizza No dejaré que tu gomita toque mi pizza Primero tendrás que barrer mi polvo ¿Te desvanecerás otra vez? Alcánzame Si puede ¡Adelera de chofer! ¡Usa los hongos! ¡Ay, qué asco! Sin rencores, F4 Ahora sí Un buen rolón para terminar Con que en el amor y el Mario Kart Todo se vale, ¿eh? No me has dejado alternativa, copiano mía ¡Veamos si tu gomita absorbe esta! ¡Gachi! ¡Gachi! No hay nadie que me lleve ¡Wow! ¡Fuí Jeyu McQueen! Ahora te puedes marchaar O estallar Sin rencores Hasta la vista ¡Neme! ¡Oh, sí! ¡Mi merecida gloria me espera! ¡Alguien ordenó la pizza! ¡Ah! ¡Sí! ¡He sobrevivido! ¡La pizza de la gluia! ¡Ey! ¡Ya me la estoy saboreando! ¡Hasta acá, Willy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Espera un momento! ¡Vale! ¡No me juegues! ¿Qué rayos es esto? ¿Qué clase de pizza es esta? ¡A ver tú! ¡Eh, tú! ¡Hewton! ¡Tenemos un problema! ¡No me llamo Hewton! ¡Yo soy Regulus! ¡Sí, sí, sí! ¡Miraculus! ¡Como te llames! ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi pizza? ¡Ya checó en la otra caja! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Oh! ¡Pero es verdad! ¡Esta es igüey! ¡Huele a pepperoni! ¡La piña! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué delicia! ¡Qué es lo crujiente! ¡Y ah! ¡Estoy muy lleno! ¡No! 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 A ver... Saludos para Martínez García, Darkuchija, Ozzyblade37, Engato, Gael Guzmán, Pikachu Blader, Fabricio Santillán, Cedric González, Ryuto, Luis Octavio de Santiago, Joaco Animaciones, Eston Serrano y Raptor. Ahora sí, cada uno de ustedes me debe una pizza. Adelante, los espero.